Bueno chicos, como estaba diciendo, 12 de junio, apuntito el verano y los estudios finalizando. Bien, ¿por qué no subes vídeo? Responde, ¿por qué no subes vídeo? Vale, esto sé que lo he insinuado varias veces, no lo he contado como tal, pero creo que ya es hora de decir, para explicar esto, tengo que empezar por antes. Todo comenzó hace básicamente dos meses y pico, por así decirlo, dos meses y medio, en el cual experimenté una nueva etapa en mi vida y todo como que comenzó de nuevo, por así decirlo, ¿vale? Este curso han sido muchas experiencias, cosas buenas, cosas malas, dolores de cabeza, días en los que me comía el mundo... Pero bueno, no vengo a explicaros mi vida, es lo que menos importa ahora mismo. Vamos a lo que vamos. ¿Por qué no he subido vídeo este último jueves? ¿Por qué no voy a subir esta semana más que este y en la siguiente semana no voy a subir? Bueno, después de ese enfoque rápido que acaba de hacer la cámara, voy a explicaros lo todo. Hace dos meses y medio comenzó la etapa que os he comentado y desde entonces llevo bastante mal el curso, llevo bastantes dolores de cabeza, noches muy malas, me he tirado noches en vela, noches de diario, es decir, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, es decir, que hay instituto el día siguiente, el viernes no, obviamente. Fin de semana muy agobiado, muy estresado, no sabe qué hacer, por así decirlo, ha sido dos meses y medio muy duros y sé que no es por el curso, ¿vale? Es por cosas personales que tengo, pero bueno, es decir, va relacionado con eso, ¿vale? Entonces, después de todo esto de lo más pasado, es decir, yo he intentado hacer vídeos sonriendo, espectaculares, chulos, que os gustasen, he intentado de todo, de verdad. Pero ya no puedo más, o sea, ya es algo que no puedo mantener, no puedo mantener mi... ahora mismo lo que me está pasando, es decir, yo no puedo seguir subiendo vídeos de Call of Duty, yo no puedo seguir subiendo vídeos de otros juegos, haciendo reír cuando yo por dentro no puedo sonreír. Entonces, después de comentaros esto, que esta etapa dura, la verdad es que en la cual ha entorpecido mis estudios, por culpa mía, sí, porque he dado demasiada importancia a lo otro, más de la que debería haberla dado seguramente. Entonces, actualmente, sabéis que soy un primer bachillerato, un curso difícil, en el cual ya tienes que centrarte bastante en tus estudios, saber lo que tienes que hacer en cada momento, no perder momentos, ni tiempo, ni nada por el estilo. Hay momentos para salir, estar con los amigos, jugar a un ador, YouTube, etcétera, como hay muchos youtubers que lo hacen, y también hay momentos en los que hay que estudiar, estudiar mucho, demasiado, y aprenderse las cosas para seguir adelante. Todo esto va relacionado porque, para esta semana, es decir, como os he dicho, estos dos meses y medio lo he pasado mal, bueno, más que dos meses y medio, podría llegar a decirse tres, y la verdad es que no, no me siento con ganas, ¿vale? Es decir, no os voy a mentir, no me siento con ganas de hacer vídeos, aparte de que tengo que estudiar mucho por su normal, básicamente, y ahora tengo asignaturas que me toca probarlas con globales, por no hacer, por haber hecho el bobo, y no haberme centrado. Bueno, entonces, lo que con este vídeo busco, en primer lugar, en primer lugar, en primer lugar, lo que uso con este vídeo, es que la gente que me sigue, que me ve, por favor, aconsejaros, estudiad día a día, empezad las cosas bien desde el primer momento, y no esperéis el último momento como he hecho yo y como hace muchísima gente. De verdad, poneros cuanto antes, haceros un hábito de estudio, y a por todos, comeros el mundo, es decir. Y ahora viene relacionado con lo que quería comentaros ahora. Este fin de semana, para los que no lo sabíais, yo he estado en Madrid, ¿vale? Me fui a Madrid, por temas así que tenía que irme, y iba con una finalidad, además, pero bueno. En este fin de semana, lo que yo me encontré allí con mi panorama, cuando llegué a ver a mis tíos y tal, es que había una exposición de las Fuerzas Armadas Españolas, ahí en la que enseñaban los tanques, enseñaban los helicópteros, enseñaban cuándo van a la montaña, cómo van, camuflajes, enseñaban varias cosas a los chavales pequeños también y tal. Bueno, pues un poco para informar, y para la gente que quiera asistarse, pues informarle un poco de lo que va a ser su futuro. Bueno, entonces, yo en esa exposición conocí a un cabo, es un rango del ejército, pues un cabo, se llamaba Cabo Mendoza, no dudo que lo vea, pero bueno, por si lo ve, un saludo para él. Y bueno, estuve hablando con él, como cerca de media hora, 3-4 horas, encima, encima, sobre todo es un tanque, sobre todo es un tanque en el que lo mostraba, estuvimos hablando, y la verdad es que me ha hecho ver las cosas, aunque hayan sido tarde, me ha hecho ver las cosas demasiado y yo creo que como para centrarme. Después de todo lo que estuve hablando con él, ahora mismo solo empiezo en dos cosas, comerme el mundo, e ir a por todas, por lo que necesito estudiar, necesito aprobar todas las asignaturas, necesito pasar a su nuevo bachillerato limpio, sin ninguna asignatura pendiente, y para ello tendré que estudiar mucho, y diréis, ¿para qué haces este vídeo? Aprovecho a estudiar ahora y podréis subir luego los vídeos. Es para comentaroslo por qué no va a haber vídeos, y voy a haber notado un descenso en el canal, en las estadísticas, en la network y todo esto, pero me da igual, yo necesito hacerlo primero lo primero, y si consigo subir un vídeo será porque el fin de semana he sacado tiempo para grabarlo y editarlo, seguramente no sea muy currado, intentaré editarlo lo menos posible para tener tiempo y poder subiros a lo mejor dos vídeos, pero lo veo muy imposible, ¿vale? Entonces, solo quería deciros eso, aparte de poder ayudaros con mi experiencia, y bueno, por favor, no me eches en cara el que no pueda subir vídeos, ni el que esté así, pero es que de verdad no puedo, he pasado dos meses, casi tres meses horribles, durmiendo poco, y las notas se han vivido afectadas, se han vivido afectadas, no voy a decir nada más, no quiero decir mis resultados, y bueno, de verdad que con este vídeo no busco apoyo como otros días, simplemente busco concienciar un poco a la gente, poder ayudar y exponer mis ideas. Gracias, chicos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, ha sido muy básico y tal, pero es lo que de verdad me pidía el corazón que hiciese, porque no puedo seguir más en la situación. Si consigo mejorar, espero mejorar, porque ahora mentalmente me siento roto, no os voy a mentir. Si consigo, que lo conseguiré, espero por favor, Dios bendito, espero. Y bueno, os dejaré un par de fotos que me hice y tal, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao.